¡Atención! ¡Que lo que quiero es fiesta! ¡Huye! ¡Hay nada! Quiero bailar contigo toda la noche Quiero bailar contigo hasta que amanezca Quiero vivir mi vida sin pensar en nada Hoy quiero fiesta Hoy quiero fiesta Quiero bailar contigo toda la noche Quiero bailar contigo hasta que amanezca Quiero vivir mi vida sin pensar en nada Hoy quiero fiesta Hoy quiero fiesta Oye mujer, escucha ahora lo que te voy a decir Y si tú quieres mojarme y yo me quiero mojar Repitan todo mi coro que lo voy a improvisar Mojame, mátame, pa' que se entere en La Habana Agua mala Cheche no me deja ni trabajar No, 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 te vas Pa' que se entere en La Habana Agua mala Pa' que se entere en La Habana Agua mala Pa' que se entere en La Habana Agua mala Agua mala Pa' que se entere en La Habana Agua mala Si yo te digo que si me mojaste, si me mojaste, si me mojaste, si me mojaste Si me mojaste, piñe ¿Por qué no me tiras la toalla? ¿Por qué? ¿Por qué no me tiras la toalla? ¿Por qué? ¿O no sirvió? ¿Por qué no me tiras la toalla? ¿Por qué? Por qué no me tiras la toalla? ¿Por qué? Sigue esta amiga quemando un recado No quiero metir a la toalla porque Más regadito, no No quiero metir a la toalla porque Ay, yo no quiero yo No quiero metir a la toalla porque Ella menea, ya mírenme la para que la vea A mí se sienta cuando se menea Cuando se menea todo la desea Ella menea, ya mírenme la para que la vea A mí se sienta cuando se menea Cuando se menea todo la desea Arrancé su cuerpo al bailar con ella Y mi corazón entregó mi amor y en la noche aquella Todo fue bonito, platiqué con ella Y nos fuimos juntos a descargar bajo las estrellas Ella nunca pensó que la quería Que después del baile la enamoraría Que yo pienso en ella desde aquella noche Y el corazón se menea todo la noche Soñé contigo, soñé Que tu papá y tu mamá me querían oye Y que tú eras mi bebé, ay mi bebé Soñé contigo, soñé Soñaba que te tenía y que tú querías Yo de azúcar, tres de café, tres de café Aunque tu mami no me quiera Aunque tu mami tampoco Quiero que sepas que soy loco Que yo te veo dentro de poco Ellos saben que soy tu poco Ella no me ve, pero me extraña Y su familia me está haciendo una campaña No sé por qué, tú no me explicas Le gustan los feos, no le gustan los bonitos Ella no me ve, pero me extraña Y su familia me está haciendo una campaña No sé por qué, tú no me explicas Le gustan los feos, no le gustan los bonitos Ay por Dios, ay por Dios Si a la niña le gustan los feos No dirás que no Ay por Dios, ay por Dios Si a la niña le gusta los gelleros, no dirá que no ¡Ay, feo aboroso! ¡Ay, te arboronto! Que se me pone la cabeza mala Todo el mundo del pie, con la mano en la cabeza Que se me pone la cabeza mala ¿Por qué te preocupas si no me interesa? Que se me pone la cabeza mala Oye, anda más como vengo este año Que se me pone la cabeza mala Rambo, su timba, homenaje a los más grandes de La Habana De Barcelona a La Habana Rambo, su timba, timba cubana Rambo, su timba, homenaje a los más grandes de La Habana Rico homenaje a los más trabajaneros Y en el mundo entero Dando su timba, homenaje a los más grandes de La Habana A los más grandes de La Habana A los más grandes de La Habana